por intentar ganarle el paso a un vehículo de la Comisión Federal que circulaba de oriente a puniente por la calle Tehuantepec. El señor Luis Flores, quien conducía a un Ford Ranger, fue golpeado en la parte trasera al ser alcanzado por el automóvil de la comisión para posteriormente volcarse y lograr salir a salvo con heridas leves. Al lugar, acudieron socorristas de la Cruz Roja para atender a las dos personas lesionadas, mientras los vecinos comentaban que en ese punto ya han pasado algunos accidentes, sobre todo porque los conductores no ven el alto de la calle Campodónico, que se encuentra tapado por el crecimiento de un árbol de mezquite que obstruye la visibilidad de los conductores que circulan de sur a norte. Sin embargo, Luis Flores, quien tenía puesto el cinturón de seguridad, argumentó que él sabe que es alto en ese punto, ya que todos los días pasa por el lugar, pero al querer ganarle el paso al vehículo que venía por la Tehuantepec, el impacto fue inevitable. Yo venía por aquí, venía por la calle esta, y hice... Venía por la Campodónico? Sí, pero hice alto, pues no me apuntó que la batería. Entonces venía el vehículo muy lejos, entonces dije yo pues se iba a pasar, avancé y me pegó el chaval en la parte de atrás.